Joder, vaya noca Tío, vaya hostias Oye, es una locura la mitigación, ¿eh? Una mierda de esas Si no, es una inteada, cabrón ¿Los buffos ya no tiran el... Ya no tiran el espacio ese O sea, el espacio, el ataque ese Que te puede zunear Buen poke, se ve muy bonita La verdad es que sí, y además está bastante smooth Es un daño increíble lo de este pick, ¿eh? Con strength, o sea, con inteligen, perdón Me estoy dando cuenta Yo no quitaba eso la partida anterior También te digo que estaba contra una melona Que iba con defensa de primero Pero iba con physical defense Si esto es cada por inteligencia Por mucho que yo sea físico Fase roja está fuerte No sé, ninguna fase Sigue haciendo daño físico ¿Sí o qué? No sé si lo mato No es... Porque no le he hecho daño con el 3 Sí, esto tiene que ir full cooldown For sure Yo creo que la build que me voy a hacer Está bien Si veo que soy demasiado tanque y tal O que no quito lo suficiente Me cambiaré a... A ver, puedo hacerme el Genjis En vez... O sea, el Onis En vez del Genjis Porque con el Mirin Ya tengo full cooldown El 800 Creo que voy a quedarme con 2100 Para pillar el Kalis Picha, one shotear Los minions de atrás Con el 2 Pum, ¿me está saliendo alguien? No A ver si puedo robar ese... Si no, la DTQ volaron alto Tarda mucho en saltar Zilux Me he tirado 5 minutos en Q Supongo que hay que esperar más La ulti pa' que sale ¿O que te? ¿Tú sabes que eso? 5 horas de server down A ver, down Han estado por menos menos de 5 horas La verdad Bueno, los del 1 Claro, sí Los del 1 Puede que sí Hayan estado más tiempo down Los del 2 no De hecho me sorprende Que hayan tardado menos Los del 2 que los del 1 Pero bueno Bueno, vámonos Vamos a pillar el... El Kalis también Que por fin se puede pillar Sin que dé asco Y vamos a hacernos ahora El breastplate Y... Me cago en la puta, tío Vamos a dar un dat Los descargos Sigo en el my turn A ver No está nada mal, eh De momento me están usando los cambios Está claro que hay bugs Como por ejemplo Que la gente está un dev Por la cara Pero bueno Que quédate, dígate A ver si no tiene ulti No tiene ulti ¿Ves? Ahí el pago Se ha muerto a uno de vida Y estaba taunteándome, ¿sabes? Hostia, galáctica Y este minión invisible ¿Qué? Hostia, galáctica La que metes con el 2, eh Ah, me curó bastante más Con el 1 Estoy jugando 17 ya 4 ticks No está mal En el might 1 No me subía la ulti Hasta que tenía el 1 al máximo Aquí creo que sí es worth Subírsela Más que nada Porque metes unos opciones Terribles Eso me ha dado, tío ¿Qué lleva este? Intelligence Supongo que eso es el libro A ver si le puedo gastar la ulti o algo Pensaba que es lo que estaba en izquierda, tío ¿Qué mal? Pues tengo una jengue nivel 5, tío Pensaba que estaría aquí peleando con el resto del equipo, la verdad Pero bueno Mala mía, supongo Quería pokearle para... Tenía que haber daseado primero y luego blinqueado Ese sí fallo, mía Me esperaba que el Loki no tuviera ulti, pero... Soy gilipollas, así que... Siempre van a tener todo, evidentemente, cuando vienen para mí ¿Cómo no? A ver si le puedo castigar, que lo he visto ahí detrás Troleada histórica Vale, wey, sigamos ¿Cómo voy? Bueno, saco 800 todavía Está mal Es una kill estúpida, pero bueno Voy a timear esto Y a ver si puedo matar al Loki aquí cuando venga Si no viene, pues... Me llevo esto gratis Y no puedo matar a nadie en medio Creo que no sale nada rentable tirar el 2 hasta el final Ahora me voy a fijar si entra en Kula o no Creo que no No Bueno Si entra en Kula Estaría demasiado rondo Vámonos Vamos a pillar ya el Breastplate Vamos a hacer el Focus ahora Bueno, en verdad No sé si prefiero el Myrdin primero ¿Qué más value? ¿El doble 2? Supongo que sí, ¿no? Mejor que Moonman Speed de inteligencia Vamos a poner el doble 2 A ver si puedo castigar un poquillo Voy a usar los Minions Moragantes Sí, eso está muy bien, la verdad A mitad de mí me gusta A ver si puedo robar esto Hay una Atena por aquí Uno de vida No sé si estaba uno, pero... O sea, con la ulti No sé si estaba uno o qué, pero... 50 Para el mío, no sé cuánto le queda Voy a hacerme un Proxy aquí Voy a ir para que no me robe Básicamente Creo que ya me lo está robando Pero bueno A lo mejor me ha quedado A lo mejor me ha rotado a medio Quiero robarle yo El... El Ren ¿Me habrá visto? Creo que sí Bueno, bueno Pensaba que no se me había visto 1900 1900 ¡Buf! Hostión apoteósico A ver si lo puedo matar ahora No tiene blink Dale bien Vale, vámonos Vamos a pillar ya full merding Y vamos a ir a por el focus ahora Y luego me haré el onis Supongo No me quiero dejar la defensa tampoco, va muy late Pero bueno, vamos a confiar en poder mitigar y tal Pues como todavía no estoy rotando nada Voy a quedarme con el focus Antes que el onis Y luego ya de último me hago la La tauti No sé si rotar aquí Supongo que sí que está el chakra y ahora no Un forge La verdad Se va para medio la puta morri Ha tirado blink el Loki A ver, nice A ver si va y tengo un poquillo aquí ¿Eso ha sido el down? La verdad que la animación del uno de Atenas es rara No parece ni que haya tirado al uno Pero bueno Es lo que hay, supongo Vamos a pillar la bomba A ver si puedo robar bugs y demás Cuando te pones con el boomer speed Te pongo un escudo Si No, ven cualquiera Te pongo un escudo Da igual A ti, a tus aliados Ah no, espérate Eso es el boomer speed, pero Creo que eso es el boomer speed Así Pero a tus aliados también te lo pones Así que Está bien Joder, vaya noca Tío, vaya hostias Oye, es una locura la mitigación, ¿eh? Uf Uf Qué locura la mitigación No del 2 La verdad es que no me esperaba que estuviera viéndome todo el equipo Si no hubiera probado lo del Myrdin A ver Muy buen healing también La verdad que tiene muy buena pinta de momento Vale, buena Qué puto destrozo, cabrón Bombas de mil con la ulti casi Vaya guantazos, tío Vale, bien, vámonos Vamos a enviar el full game Vamos a enviar ya el Onis Y de último Tauti, supongo For sure Espero que el 1... Vale, bien Eso me gusta ya bastante más Me gusta que... Espérate, ¿cuánto cooldown tengo con esto? 20, 20, 10 En verdad me faltan 10 de cooldown Voy a chashear aquí Vale, bling fuera No me voy a hacer más cooldown Pero... O sea Más que nada porque tengo el 1 cada 8 segundos Y eso sí que entra en cooldown cuando lo tiras Es decir que realmente lo tienes cada... En verdad... En verdad... Que pena... Ni la nube al tiro Digo que el 1... O sea, te cura cada... Te cura 4 segundos Así que... Realmente lo tienes cada menos, pero... Oh no Close Close, close A ver si puedo matar al Chuck Chandra tengo ulti Este tiene wards puesto Que coño pasa Sí, sí que tiene wards No le quiero ultrar Está muy bien Está muy bien de momento Me gusta mucho más Lo que estaba hablando principalmente Es lo del Game of Focus Que cada vez que tiras el 1 Lo tienes activo Es decir Tienes la Moonman Speed todo el rato Eso tiene pintaza la verdad Que tenga Moonman Speed todo el rato Me encanta Pues con el 2 no se te activa Hasta que lo tiras Y eso puede ser un poco... Meh Todo el equipo ha muerto, tío Jingwei nivel 13 Lo que es de Cosas que pasan Vale Pues... Último Tauti Sí que tengo poquilla vida En verdad Pero bueno ¿Este tío tendrá ulti? Oye Julio ¿Te has apuntado con la normal o Elite? No, yo no Elite no Es que había 50 minutos de Q, tío Vale ¿Tú vas a meter ahora? Yo sí Es que te he visto en partida He mirado el matchmaking Pensaba que estabas en una Elite Q No, no Y digo Tremendo matchmaking Y digo ¡Nah! ¡Mis ilusiones! Ilusiones Me he tirado 5 minutos en Q, tío Ya, porque estarás esperando A que la gente juegue su primera también ¿No? Y tal Ya, por eso Mucha gente tiene que jugar su primer game Para la Elite Yo voy a meter el Elite Yo voy a meter este 100% Acabo Eso te da porrido Que sí, que sí Que te he dicho Que la inteligencia no tiene colores Está bastante fuerte Pero bueno, he sacado ese nivel, exactamente digo Aún así A ver Está guay tu build Pero no vas a tener tanta mitigación Porque tienes muy poca inteligencia real ¿Tienes muy poco qué? Muy poca inteligencia Eh, ya Pero me hago una tauti ahora Ahora una tauti Bueno, quizá algo puedes atrascar Pero eres como demasiado tanque O sea, estás hecho demasiado tanque Pichado como para no Pero es que ya eres tanque con tu 2 Esa es la gracia de la build Warchip, pero No voy a meter el 2 siempre, ¿sabes? Es así Solo tienes que depender del 2 Y tirar el 2 Ya, pero es que no me gusta jugar así, tío Ya, pero es que ¿Cómo funciona la build, tío? ¿Qué te he dicho? A ver, me puedo quitar el Onis Pero es que el press play Me da un buen cooldown, tío Ya, el press play está guay Pero píllate un corno, Fendan Bueno, en verdad Piensa que la inteligencia es defensa Y el cooldown es defensa ahora también Pero es que el 2 no entra en cooldown, Warchip Si entrara en cooldown como el 1 Pero entra un segundo más tarde Da igual Puedes incluso aprovecharte de la pasiva del Kronos Para ver cuándo va a tiquear Y tirar el 2 antes ¿Sabes? Ya Bueno Y tienes un segundo menos de cooldown Cada vez que tires el 2 Que eso está OP ¿Sabes? Cositas ahí Cositas se pueden hacer, Julito Cositas se pueden hacer Vamos, me acabo de jugar una solo cuyo, tío Me ha tocado una gente espectacular Y he dicho Menos mal que la última No vuelvo a tocar esta kill nunca más Y te veo que tú te metes en esta kill, tío Hay que tener ganas Pichado Porque quería jugar un poquillo más de ama, tío Ya, ya, hombre ¿Se pueden hacer kill juntos? No, no podemos Yo voy a meter solo cuya, Julio Ok, buena suerte Yo creo que no te va a salir O sea, a saltar, pero Ya, ya Seguramente dará tiempo Bueno, espérate Que a lo mejor me casquen un F6 Yo le doy F7, pero bueno A ver, a ver si hay suerte Ahí sí, suerte Bueno, tú Muteo A ver si no le dan F6, tío Bueno, no creo que pueda ganar el game, pero Me está divirtiendo También te digo Muy poco tanki, ¿no? ¿Con cronos? Es que no sé, tío ¿Te gustó la maquetería o qué? Sí De momento, sí ¿Qué hago? ¿Me hago lo del warchi o qué, tío? Es que no sé si me convence Tampoco tanki, tío La verdad No sé, no sé A ver Ah, que el Loki no está de mi equipo Joder Qué locura, tío Bueno A ver A ver si se alarga lo suficiente Como para ganar la teamfight Con la ulti Y con el mirding Vale, buena Le he catado ahí Antes de que tirara el El imbis Oh, fuck Me comió la punta del 3, tío Horrible Qué mal A mí me gusta la build así La verdad Quitar 1000 con la ulti Luego 400 con el 2 Y ser lo suficientemente tanki Como para no morirme De un 3 De la sol Me gusta, la verdad O sea, ahí me tengo 400 de inteligencia Lo delimir este ¿Qué es, brother? Ah, que es imir jungla Bueno, sí, jungla Entre comillas Yo cambiaría el mirding Por cronos Porque siempre me olvido Usarlos Sinceramente No me parece mala opción Porque uno Así llego al 60% Al 60% Bueno, al 60% De cooldown Y dos A mí tampoco me gusta el mirding, tío Porque siempre me olvido Usarlo Ahí lo tenía que haber usado En la teamfight anterior Simplemente no me esperaba Que Es que Como que Tardo en usarlo Me lo guardo No me lo guardo O sea, no me No me convence Voy a quedarme con el crono De momento Que me gusta más, creo A ver si puedo ayudar a este tío Bueno Ulti de la De combo con el mirding Para tener todo el rato El 2 Y las mitigaciones Y eso Pero Qué asco, tío Estoy solo siempre También te digo No sé por qué No había nadie De mi equipo chaseando Qué ver Mala mía Siempre está la sola Round de la Atena Y siempre está Todo el equipo Round de mí Así que Supongo que es normal Es que mira Este pago, tío Vas con críticos Y lo único que hace Es tirar habilidades Al aire, tío En fin A ver si cuando me complete esto Soy un poquillo más bulky Pero bueno Es lo que hay ¿Estamos en portada otra vez ¿O qué, señores? ¿O hay mucha gente Que le interesa jugar O saber Me jugar a matar a su? A ver Bueno Supongo que Supongo que sí Porque igual Si tiene menos A ver si puedo Cuquear aquí Quería esperar a que Tirara la ulti Habría que chashear aquí For sure Vale Esta la mato Porque le quito 6 Nada más Con el Bluestone Pensaba que no mataría El Bluestone La verdad Y lultea, tío ¿Con quién coño Me ha metido en el equipo, loco? Es una puta locura ¿Cuánta intergen Me da esto? 60 nada más Bueno Ah, cojones Que no tengo el Bluestone Mejorado Seré gilipollas Pensaba que lo tenía mejorado Y digo, ¿y yo? Porque no le estoy quitando Nada Vale, media culpa Media culpa Pensaba que lo mataba Con eso y ya está, tío Menos mal que al final Le mata con el 2 Pero vamos Me había confiado Por eso nada más Quita dependiendo De la vida del rival El que El Bluestone No Quita independiente Lo que pasa es que No lo tenía mejorado Bueno, espérate A ver si ahora Han cambiado algo Ah, bueno Current Health O sea, hace da Hace daño normal Pero También hace daño extra Puede venir mi ¿Puede venir alguien a esto? ¿Puede venir mi? ¿Puede venir alguien a esto? Vale, bien la nube ahí A ver si me ha dado el Loki Voy a irme para arriba Para que no me finishen Bueno, estoy aguantando bien Pero eventualmente moriré Vale, buena escuda ahí Con el 1 A lo mejor me da tiempo A pillar la ulti Voy a marearle un poquillo más Porque si me da tiempo A pillar la ulti Lo mato For sure Acá atraviesa paredes Atraviesa paredes ¿Qué es esto? Hostias Atraviesa paredes ¿Esto? No se puede cambiar La UQD Para emitir en vertical Lo de no Ver ni objeto ni nada Para quitar mucha info ¿Qué va, brother? Estoy en kick Si te interesa Rafa Hostia, ¿qué le ha pasado el Fire? Estoy en kick Si te interesa Y ahí sí Lo puedes ver En horizontal Joder En fin Hay que chasar aquí For sure Muy bien A ver Si podemos ir a ese Fenix Colominion de Nuba Va a ser que no Alguien me ha blinqueado No sé quién es Creo que es Loki Ah, horrible Horrible La verdad Horrible Ya nos habían robado El Joder Puta ulti De la Atena Tío Ya había dashado In Ya tenía que cometer Qué cagada Coño En fin La verdad Que estoy quitando Una puta barbaridad Me usa bastante Más esa build Que con el Mirding El Cronos Pendant Tiene buen value Vale, bien Se está muerto For sure Digo Con quién Cojones Me ha metido En el game La madre Que me parió Tío Este está aguando Sin casco Encima Esto es real No mata Al Loki Hostia puta Una cosa Con quién Estoy en el equipo Fuera coñas ¿A quién me han metido En el equipo? ¿A quién me han metido En el equipo? Nada Que me tiran izquierda Y esta gente Tan tranquilo A ver si puedo Chasear La puta Tena todo el rato A round No va a hacer nada No viene nadie No viene nadie A por mí ¿Está la nube aquí? Hola Por favor Fendid también Es Especial Ahora tengo que esperar Para el culón De la ulti Si no puedo hacer nada Y en segundo A ver si puedo Semi-chasear aquí Un segundo Vale Buena No sé si los puedo matar A estos La verdad Hay algo Que me ha Hay algo Que no he podido Dasear No sé ¿Qué coño es? Alín sabe ¿Qué coño Me han tirado? Que me han silenciado ¿Quién coño Silencia en el otro equipo? No entiendo Estabas en town Si ponías silencio Es que mira Con los putos Individuos Que me tocan Brother Bueno Buen game Por mi parte También te digo Horrible mi equipo Pero bueno Bueno ok No entiendo No entiendo